las noticias en contexto con Adela Corián. Señores, el país tiene un nuevo presidente, lo habíamos anunciado a través de las encuestas, se perfilaba como el favorito y la confirmación llegó ayer, pero de igual manera hay una asamblea muy fragmentada y una asamblea que nos dio sorpresas con el voto independiente y también este voto se masificó en alcaldes y representantes. Hoy es voto veinticuatro. En este espacio vamos a analizar hoy con un miembro del equipo de colaboración del señor José Raúl Molino los retos que debe de enfrentar el nuevo gobierno y algunas otras cosas de las que usted se va a enterar aquí en exclusiva. Déjeme darle la bienvenida a Julio Moltó. Él es pues una persona que ha estado puedo decir que ha estado cerca del señor presidente electo José Raúl Molino. Bienvenido. Muchas gracias Adela por invitarnos a tu a tu programa y aquí estamos pues a la orden después de esta intensa pero corta campaña electoral. ¿Celebró mucho? No, no, no hubo chance. La verdad es que que pues fue la verdad que hay que decir que estamos contentos. Hay alegría porque finalmente pues se logró el objetivo. Yo creo que lo que viene ahora es un gran reto para Panamá. Nuestro presidente electo José Raúl Molino lo dijo claramente ayer. Creo que ahora nos toca unir a Panamá, trabajar juntos porque hay que hay que empezar rápido. Y ese es uno de los retos más importantes que se vislumbran en los próximos meses. Tenemos una asamblea sumamente dividida en la que pueden haber alianzas entre partidos obviamente para poder lograr mayorías y tener la aprobación de algunos proyectos importantes pero lo que no se busca son sobresaltos y también pues que haya grupos que realmente se opongan a todos los proyectos que haga el gobierno y que de alguna manera estemos entre manifestaciones y manifestaciones y épocas de insatisfacción en la en la población. ¿Cómo piensa hacer el señor José Raúl o el equipo de gobierno para poder conversar con los adversarios políticos y con una asamblea que tiene pues un tuti fruti? Yo creo que él lo dijo, lo he dicho, lo he dicho muchas veces durante la campaña, sobre todo al final, pero sobre todo lo destacó en el en el en el discurso de 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 aceptación después antes después de la llamada del tribunal antes de ir al tribunal. Él está dispuesto a trabajar con todos, quiere unir a todos, quiere trabajar con gente de todas las áreas porque se necesita una unión, se necesita trabajar con todos los panameños y no podemos estar diferenciándonos entre partidos políticos. Yo creo que al final eso que mencionas de una asamblea diversa es sano para la democracia. Al final el contrapeso de los de los poderes es sano para la democracia. Yo creo que José Raúl Molino tiene la capacidad, es un hombre que ha sido canciller, vicecanciller, es un abogado exitoso, ha sido ministro en tres ocasiones. La capacidad de negociar y la capacidad diplomática antes de imponer, yo creo que es lo que lo que va a hacer la tónica. La tónica. Sí, pero en este sentido, ¿cómo se va a negociar con los otros partidos? Porque digamos que RM puede reunirse o puede hacer alianza tal vez la bancada del PRD, es posible porque ya por alguna forma llevan una unión o tuvieron alguna unión para la elección en cargos menores. Y la pregunta es cómo van a hacer con la bancada de oposición, que es la de vamos y la de la de moncada, la de la de moca. También tienen al panameñismo y al cambio democrático que adversan, ¿no? Al gobierno de Molino. En mi opinión, si seguimos con estos paradigmas de los bloques políticos, yo creo que eso es lo errado. Y yo siento que casualmente con este grupo de muchachos nuevos que entran a la asamblea con sangre nueva son gente que no se va a oponer a ningún proyecto nuevo. Obviamente van a ser críticos, pero yo no creo que ellos estén ahí para que a su país le vaya mal. Y todas las promesas de campaña que el presidente electo, José Raúl Molino, quiere realizar son proyectos que no están para hacerle mal al país, proyectos para traer más empleo al país, proyectos para para generar movimiento de la economía, para para los emprendedores, por ejemplo. Para todo esto va a haber que pasar por la asamblea o modificar algunas cosas probablemente. Y yo creo que ningún ciudadano, y mucho menos un diputado electo joven, se va a oponer a un proyecto que esté bien realizado y que sea bien presentado. ¿Cuándo va a nombrar Molino su gabinete? Es un tema que, bueno, escasas 24 horas de haber sido presidente electo, yo creo que hay que darle, hay que darle unos días. Él dijo que había hablado ayer casualmente con el presidente Cortizo y habían quedado en hacer un periodo de transición pronto, porque es muy corto, escasos menos de dos meses para hacer una transición de gobierno y sabemos que es pesado todo el tema. Y el presidente Cortizo entiendo que fue muy abierto y yo creo que eso se debe estar anunciando en los próximos días. Por lo menos en un equipo para poder comenzar a hablar con el gobierno saliente. Hay cargos importantes que le va a tocar nombrar. Por ejemplo, el cargo de procurador es uno de ellos, el cargo de contralor más adelante es otro de ellos y de igual manera pues todo un equipo en la conformación de ese gabinete. ¿Hay algún tipo de perfiles que tienen ya ahora vistos? Porque siendo el primero en la encuesta, me imagino que teniendo todas las encuestas a favor, ha de haber sido una señal de decir, bueno, ¿cómo nos vamos a preparar si llegamos al gobierno? ¿Tenemos algo más o menos definido? Mire, José Raúl Molino, Adela, es un hombre muy serio y enfocado. Yo creo que una vez él le toca retomar la campaña, una vez inhabilitado el expresidente Martinelli, lo que hizo fue salir a la calle y enfocarse. El equipo de campaña lo apoyó en enfocarse y en llevar las propuestas al pueblo. En ningún momento se le han estado prometiendo ni puestos a nadie, ni estar poniendo como quien dice la carreta delante de los bueyes. Yo creo que la misión era que el presidente fuera electo y ganara. Sin embargo, él ha sido muy claro y lo ha dicho en diferentes ocasiones. Él va a trabajar con los mejores, va a buscar los mejores profesionales, no importa de qué sector ni de qué partido venga. Yo creo que la idea es, bueno, yo lo dije esta mañana en un programa, siempre y cuando lo acepten, él va a querer trabajar con las mejores personas para el agua, para la construcción, aunque no sean del partido. Yo creo que eso está claro, lo ha dicho. Incluso ahí en el discurso de él fue muy conciliador, lejos de venganza, lejos de revancha, con todas las palizas que nos dieron y que le dieron sobre todo a él con campañas sucias. Yo creo que si bien es cierto no tenemos un borrón en cuenta nueva, vamos a comenzar con un Panamá claro y limpio en el cual todos debemos luchar para echarlo para adelante. Él dice que no quiere un gobierno de confrontación. Sin embargo, ya hay una polarización de la sociedad. Se ve ya, se ha notado tal vez que hay una voto grande, superior al que fue electo, que opone prácticamente el trabajo, bueno, que ahorita mismo no está a favor de Molino, obviamente, ¿no? Entonces, yo me pregunto cómo hacer en este sentido un gobierno de no confrontación, teniendo lógicos los poderes, algunos poderes, ya empiezan a hacer choques. Yo creo que trabajando en equipo. Yo creo que esa ha sido la constante durante diversas elecciones. Aquí ningún presidente, salvo el expresidente Ricardo Martinelli, ha ganado con más de un 30, 40 por ciento. Yo sí quiero destacar que el presidente electo, José Raúl Molino, ha ganado con un 34 por ciento, pero de 215 o 200 y pico mil votos más sobre su candidato, sobre el candidato que quedó en segundo lugar, lo cual le da mucha legitimidad a su mandato. Yo creo que unir a la población, él ha sido muy conciliador en todos sus discursos, yo lo conozco, él es una persona de conciliar, ha sido diplomático, ha sido vicecanciller, no es una persona que va a salir a confrontar, pero sí va a salir a trabajar. Y yo creo que en la medida de que se rodee de esas personas serias y que sean capaces para los puestos, todo a echar adelante. Quiero hacer una breve pausa, al regresar vamos a conversar de qué fue la reunión que tuvo con la embajadora de Estados Unidos de Panamá, la licenciada Mari Carmen Aponte. Una pausa, regresamos en cita. Hoy conversamos con Julio Moltó, él es colaborador del equipo del señor José Raúl Molino, presidente electo. Hoy hubo una reunión entre el señor Molino y la embajadora de Estados Unidos en Panamá, una persona, pues tiene un gobierno históricamente aliado de Panamá, en muchos aspectos. ¿De qué fue la reunión? Bueno, hoy se recibieron dos, un tuit, todavía le llamamos tuit, yo no sé si decirle ex o un tuit. Todavía tuit. Del secretario de Estado, Blinken, felicitando al presidente electo José Raúl Molino y a Panamá, y resaltando las relaciones de más de 100 años de amistad, de cooperación, y también de la señora embajadora, entiendo que los temas, tal cual ella lo anunció, que abordaron, fueron bilaterales sobre migración irregular, sobre comercio bilateral, las relaciones de seguridad que siempre han sido excelentes entre Panamá y Estados Unidos, y reafirmar esa amistad que existe entre los dos países, somos socios estratégicos, y yo creo que al final es propio. Como mucha gente se pregunta, ¿cuál será el futuro del señor Martinelli con esta relación entre ellos dos? ¿Cuál puede ser ese futuro de él? Entre ellos dos. Entre el señor Molino y el señor Martinelli, o qué va a pasar con el señor Martinelli. Ellos tienen una relación de amistad, yo creo que el que Ricardo Martinelli lo haya puesto como su vicepresidente, denota la confianza que tuvo en él, y bueno, todo depende de lo que pase con la diplomacia y con la justicia, ¿no? Yo creo que el presidente Martinelli fue muy claro que él no quiere ningún indulto y el presidente electo, José Raúl Molino, ha sido muy claro en que él no va a ir más allá de lo que la ley le permita. Entonces, yo creo que lo debemos dejar en manos. Yo creo que ha habido aquí, nadie lo puede negar, diez años de algo de manipulación de la justicia y yo creo que una vez el Ejecutivo, como bien lo dijo el presidente electo, porque yo no sé si se entienden bien los mensajes, pero son mensajes tan claros cuando él dice, les voy a entregar las llaves de los candados. Sí, pero... Es, los voy a liberar de esa presión, solo con que el Ejecutivo, Adela, saque las manos de la justicia, este país acaba la persecución y yo creo que ya necesitamos dejarnos de estas peleas y luchas innecesarias y comenzar a trabajar por Panamá porque Panamá lo necesita. Panamá no tiene más tiempo de seguir peleando en estas luchas viscerales por odios entre personas. Yo creo que tenemos que echar para adelante todos juntos. Eso lo entiendo. Sin embargo, esas mismas llaves le corresponderán al señor Martinelli. Cuando yo escucho el discurso, entiendo entregarle las llaves a ellos mismos, o sea, devolverle las llaves de las que fueron presos. Yo creo que hay que agarrar los mensajes en el contexto que son y no sacarlos de este contexto porque yo creo que fue un discurso muy bueno, muy en buena lid de prosperidad para Panamá, de unión. Así que en esa línea debemos tomarlo. José Raúl Murino no quiere más venganza, lo ha dicho de muchísimas formas, no importa por lo que él haya tenido que pasar, no quiere más venganza. Ha llegado a ser presidente de este país, yo creo que eso es un orgullo para él, para su familia, ha luchado por eso, es un hombre luchador y yo no creo que quiera más que que este país le vaya mejor. ¿Quiere decir que no van a perseguir a las otras personas aunque hayan cometido exabruptos judiciales? La palabra perseguir es el problema. Yo creo que la ley debe hacer su trabajo y en eso debemos estar claros. Si hay algo que no se debe maltratar en un país es la justicia. La justicia debe actuar sola si necesita actuar. Vaya, pero no es que va a quedar todo mundo en el mismo mosaico. Yo no pienso así, yo creo que la justicia debe actuar por sí sola. Yo creo que el ejecutivo no le debe dar instrucciones a la justicia. Obviamente, si alguien descubre, y lo ha dicho el mismo presidente electo Molino, el primero que descubra de mi grupo o al que grupo que yo mismo lo voy a denunciar, a mí no me van a venir con esto, él no viene con esto. Él dijo, yo estoy dispuesto a negociar y hacer negociado son dos cosas diferentes. Yo creo que hacer un gobierno transparente es el propósito y eso es lo que viene. No mezclarlo con temas judiciales que al final no debe funcionar como un ente aparte. Hay otro tema importantísimo que nos compete en nuestras fronteras también y que el señor José Ramón Molino se ha referido a él con respecto a la selva del Darién. Él ha hablado de que va a cerrar la selva. Bueno, es muy difícil entender un concepto de un cierre de una selva porque es eso, ¿no? Sin embargo, ¿cuál va a ser el trabajo que va a hacer con los migrantes del Darién y cómo se va a manejar este tema? Yo creo que, primero, poniendo en contexto la capacidad que tiene José Raúl Molino de manejar un problema de esa magnitud, nos devolvemos al año 2009 cuando entramos al gobierno y cuando él, siendo primero ministro de gobierno y justicia, que después se convierte en el primer ministerio de seguridad, nos damos cuenta, él, sobre todo con el equipo de fronteras, el presidente y toda la fuerza pública, que las FARC están acampando adentro, kilómetros adentro de nuestra nación. Y a usted le consta que usted es una periodista seria y de investigación que tomó, tomó mucho tiempo, mucho trabajo policial, mucho trabajo de inteligencia, mucho trabajo en conjunto con el gobierno colombiano, para sacar las FARC de nuestras fronteras, que no solo asediaban a los pueblos, sino que acampaban ahí y los maltrataban. Eso se logró. Yo creo que eso dice mucho de la capacidad que tiene José Raúl Molino y un equipo bien formado de resolver un tema. Ese tema es un tráfico ilegal de inmigrantes. En eso se ha convertido. Pero no son delincuentes. No, nadie ha dicho que son delincuentes. Los delincuentes son los que les cobran para traerlos. Eso es tráfico ilegal de inmigrantes. Eso es lo primero que se debe de tener. Y eso es penado a nivel mundial. ¿Cómo le haríamos? Eso va en contra de los derechos humanos. Yo creo que con un equipo bien formado, con trabajo policial y con una negociación, obviamente hay que comenzar a hablar con nuestros vecinos de nuevo. Porque se ha detenido un poco esa relación entre Colombia y Panamá. Y yo creo que independientemente de quién sea el gobierno colombiano, el gobierno colombiano, nosotros no podemos meternos en quién lo eligió. Así que debemos respetar sus autoridades y negociar con ellas, trabajar con ellas como siempre las autoridades panameñas han podido trabajar. ¿Y cuál sería la idea? ¿No permitir que entren, devolverlos, darles otro trato en Panamá? ¿Cómo sería el approach? Yo creo que siempre y cuando, siempre respetando, perdón, los derechos humanos, número uno, ningún inmigrante que cometa delitos en Panamá se va a quedar en Panamá, va a ser deportado. Ningún inmigrante con antecedentes penales se va a quedar en Panamá, va a ser deportado. Porque ¿qué pasa Adela? Se cuelan, los mandan a propósito y aprovechan estos ponchados de gente para mandar droga, para mandar maleantes, narcotraficantes, pedófilos, de todo tipo de gente se cuela. Entonces lo primero que hay que hacer es un filtro. Y lo otro que yo siempre digo, en ningún lugar a usted la dejan ir a un país si no cumple los requisitos de ir a ese país. Entonces comencemos a repensar y a respetar los requisitos para cruzar nuestras fronteras. Y sabemos que no es un problema solo de Colombia, porque el problema viene de más allá. Entonces hay un trabajo diplomático importante que hacer, hay un trabajo de fuerza policial que hacer en todos los países para poder comenzar a trabajar esto de la manera correcta. Yo creo que se va a lograr con el equipo correcto y a mí no me cabe la menor duda de que se va a cumplir, porque lo primero que todo, en efecto, hay que respetar. Los inmigrantes no son delincuentes, nadie ha dicho eso. Sin embargo, la inmigración ilegal sí es un delito. El concepto es muy claro. El concepto que usted está proponiendo es muy claro. Lo que yo me pregunto es, por ejemplo, usted fue miembro del Consejo de Seguridad, también fue director de la policía durante el gobierno del señor Ricardo Martinelli. ¿Cómo podrían ser esos requisitos para entrar al país? Tomando en cuenta que se trata de personas irregulares que a veces ni siquiera tienen documentos. Es que ya están establecidos. Entonces, yo honestamente no veo cómo podemos dejar pasar a una persona que no cumple los requisitos. Espérenme, vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar con más en nuestro último bloque. No se vaya. Gracias por continuar en sintonía. Don Julio, usted es una persona que ha colaborado anteriormente con este equipo de trabajo. ¿Tiene algún interés de algún puesto en el gabinete, digamos? Nosotros trabajamos en la campaña en pos de que se cumpliera y de promover nuestra alianza para salvar a Panamá con un proyecto de metas realizables para ofrecerle al panameño un proyecto de empleo de las cosas que el panameño principalmente necesita, sobre todo los jóvenes. Empleo, oportunidades, volver a devolverle la igualdad de oportunidades a los panameños y la esperanza a los panameños. El proyecto de renovación de carreteras, el tren de Chiriquí a Panamá y generar una serie de obras que muevan la economía. Nosotros no hicimos esto pensando en ninguna posición solamente más que José Raúl Molino llegar a la presidencia de la República. Yo creo que le toca a él, una vez ha sido presidente electo, tomar las decisiones respecto a ese equipo y creo que él ya lo ha dicho cómo lo va a hacer, cómo lo va a escoger. Toca que de boca de él en algún momento creemos que pronto va a poder comenzar a revelar esos nombres para que comiencen a trabajar con el equipo de transición del gobierno del presidente Cortés. Claro, porque no es tanto tiempo el que tenemos entre un lugar y otro. El tiempo es muy corto, poco menos de dos meses. Usted está tocando un tema importante y yo creo que ese fue uno de los grandes imanes de la campaña del señor Martínez y con molino para poder atraer los votos y es la bonanza económica. Hay un informe de Fitch Ratings bastante, bastante oscuro con respecto a lo que le espera a Panamá en los próximos años. Entre estas cosas, ellos detallan que el crecimiento económico del país va a ser anémico y que en realidad lo que va a aumentar va a ser el desempleo y van a ver mucho más insatisfacción en la población debido a este fenómeno. Entre estas cosas que ellos hablan para poder mejorar nuestra situación habla de recuperar la confianza, de consolidar el límite fiscal y el debate que estamos deteniendo por muchos años que es conocer cuál va a ser la solución para la caja de seguro social. Yo me pregunto ¿cómo se van a hacer todos estos proyectos con un panorama tan sombrío como el que nos pintan? Yo creo que tal cual las encuestas, los panoramas de las casas estas también son fotos del momento y proyecciones en base a cómo se están manejando en este caso los países o las regiones en un momento específico. Yo creo que y lo digo sin ninguna reserva nosotros nos pudimos dar cuenta durante la campaña que fue bastante escabrosa en algunos momentos como enseguida Bloomberg por ejemplo y estas casas de ratings o avisaban que los bonos de Panamá bajaban o subían o la deuda de Panamá con las afectaciones. Entonces, una vez José Raúl Molino fue electo presidente, fue decretado presidente electo, inmediatamente hubo una calma, una paz, los bonos volvieron. Eso te dice mucho de la confianza que genera una persona seria con un equipo serio de trabajo. Yo creo que en el momento en que se debele quién va a ser el equipo económico de José Raúl Molino y salga ese equipo que él también ya lo ha dicho, tiene que moverse, tiene que ir a Washington, tiene que ir a Londres, tiene que ir a todos lados a hablar. Que nos van a salir más caros los bonos. Y tenemos que ir a trabajar por nuestra deuda para poder hacer todo lo que queremos aquí en Panamá y darle a ese panameño lo que se le prometió. ¿Cómo se va a recuperar el grado de inversión en el gobierno de José Raúl Molino? Yo creo que ese es un trabajo largo que se logró en el gobierno finalmente en el gobierno del presidente Ricardo Martinelli. Yo creo que hay que comenzar a trabajar en muchas de esas cosas que mencionas en la lista que tienes y en devolver esa confianza. Yo creo que parte de eso es la confianza que se necesita devolverle a todas estas casas con una economía sana y trabajando en pos de la población. Hay también otra situación por la que el país también se inclinó en las pasadas elecciones y es en la apuesta del contendor del señor José Ramón Molino el señor Lombana que prometía un gobierno sin corrupción. Me pregunto ¿cómo va a ser Molino para poder lograr un gobierno sin corrupción y poder equilibrar todas esas promesas que él está dando para la población y una rendición de cuentas efectiva? Yo creo que contratando gente buena contratando gente honesta partiendo partiendo de él yo pienso que al final en este país hay controles hay que hay controles hay que simplemente utilizarlos de la forma correcta y él lo dijo negociar no es lo mismo que hacer un negociado yo creo que hay que darle el empuje a la empresa privada que es el motor de este país el gobierno es el promotor pero la empresa privada es la que mueve y es el real motor de este país y él ha declarado ser un presidente que va a ser un presidente pro empresa y vamos para adelante yo creo que al final la corrupción la evitamos todos desde la empresa privada hasta el gobierno y ahí es donde se realiza la discrecionalidad es un punto importante gracias don Julio por estar con nosotros felicitaciones ojalá que vaya bien que tengan éxito y que realmente podamos lograr ese gobierno de unidad muchísimas gracias Julio por estar con nosotros bienvenido a su casa gracias y bueno gracias a usted por estar con nosotros en nuestro programa nos vemos mañana no se lo pierdan las noticias en contexto con Adela Corián